Hola, 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 nadie me contesta, a ver, aló, 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 a ver, la media, aló, ay, y ahora y por qué todos me cuelgan, y ahora qué hago, a ver, Camila, informarte que todos han viajado al screening de Santa Cruz, por lo tanto, tú harás el programa. ¿En serio? ¡No manches! Digo, ¿en serio? ¿Ya no hay nadie de producción? ¡Yes! ¡Yes! ¡Ay, todos mis sueños se están cumpliendo! ¡Sí, así se hace! ¡Ah! Esos muñecos voodoo están dando resultado. Bueno, la cosa es que ahora voy a poder hacer el programa que siempre he soñado. O sea, o por ahí, o por ahí no me dejan hacer algo, no sé, más o menos, ¿cómo sería mi programa? Mmm, música de sueño, por favor. ¡Pamela en América! ¡Con ustedes, la señorita Pamela, Pe! ¡Ah! ¡Bienvenido, Pe amigo! ¡Pase! ¡Acá está la justicia para todas las mujeres, para todos los machatados! ¡Así que, que pase el desgraciado y carrito sanguichero para todos! Bueno, creo que no va a dar, ¿no? Creo que eso ya se ha visto. A ver, otro sueño. A ver, a ver, más o menos, ¿cómo sería? Amiga, amigo, pare de sufrir. ¡Bienvenido! ¡A este pare de sufrir! Para que usted nos tenga el corazón atribulado. Pero esta noche nosotros no consagraremos el pull fruit. No, tampoco leeremos el tarot ni la hoja de coca. Lo que nosotros haremos es, pare de sufrir. Por el cucaracho. Sí, porque las mujeres no deben sufrir jamás por un hombre. Por falta de plata, quizá. Pero por un hombre jamás. Creo que eso ya se ha visto, ¿no? Creo que eso pasa después del programa. No sé, tal vez otro sueño. Y con ustedes, la doctora Anticucho Corazón de Melón, Pamela Sotelo. ¡Bienvenidos, amigas y amigos! Es un placer estar en este su talk show. Usted puede llamar y me informe a producción que ya tenemos una llamada. ¡Amiga, adelante! ¿Hola, Pamela? ¡Pamela, te amo! ¡Ay, gracias! Yo quería, pues, a ver, ¿cómo te digo? Yo sé que vos das consejos sobre el amor, digamos, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿dónde compras tu ropa? ¿Qué hago para conseguir el amor? Porque soy gordita, ¿ya? O sea, no, no es indirecta. Soy gordita y creo que por eso va a ser medio complicado si conseguir pareja, digamos. ¡Gracias! ¡Amiga! Como diría Jack, el destripador, vamos por partes. Mi ropa en el Tantacatu. Porque no alcanza para más, ¿no? Porque hagan tan bien en los canales. Segundo, a ver, tienes que valorarte tú. ¿Acaso el peso importa? Amate tú, date todo el amor que te merezcas y ama tus carnitas, mi amor. Porque la vida es como una parrillada, tesoro. Sí, sí, sí. Muy linda la ensalada, pero la gente viene por la carne. ¡Ay! ¡Ay, gracias! ¡Qué hermoso sería el programa, sí! Creo que ya puedo tenerlo. Y este... ¡Hola, Fame! ¡Ay! ¡Ay, me había olvidado de vos! ¿Qué? ¿Qué te has olvidado? ¿Qué? ¿De qué? ¡Ah, no! ¡No! ¡Nada! ¡Bienvenido, hermano! ¿Cómo es? ¿Y dónde están los chicos? Aquí no hay nadie. El Héctor, el Leo, la amiga... ¡Ay, sí! Acaban de avisar los de producción que... que... que no van a venir y que... vamos a hacer el programa tú y yo. O sea, ¿tenemos el programa? ¡Ajá! Por fin voy a poder hacer los programas que tanto he soñado. Yo también. Ya, pero... yo creo que eso ya se ha visto. Yo... Creo que... ¡Qué envidiosa eres! No, ¿no será la palabra egoísta? Bueno, egoísta, envidiosa, mala voluntad... ¡Ay, ya, ya! Tranquilo, desde que hemos terminado estar raro. Bueno, a ver... ¿Y más o menos qué te gustaría producir? Tengo, pues, unas ideas. ¿Qué te parece? Sábados albañiles. ¿No? Ya. Albaco total. Ok. ¿Nada? No, no. El encobrado libre del pueblo. Ok, ya, sí, ya. Vamos a producir juntos, hermano, querido. Ya. Muy bien, estoy de acuerdo. Pero... ¿Y el sketch de inicio? ¿No ves? Siempre empezamos hablando son ceras aquí, macanas. Ah, sí. Eso también ya se ha visto. Pero no, me han dicho de producción que... Que producíamos y que yo era el protagonista. Eso también se ha visto. Ay, perdón, se me chispoteó. El problema es que dice la producción que ya no vamos a hacer sketch y que vamos a ir directo porque ya en Santa Cruz está que arde la cosa. Pero, pero, haremos una cosa porque tú no has participado. Entonces, digo, yo quisiera que tú saludes a la gente. No, y yo... Ah, no, yo, yo me doy por servida. Bueno, entonces, ¿con qué cámara estoy? Allá. Con Teo, por favor. Atentos. Tres, dos, uno, al aire. Bienvenidos. Esto es... Aquí, en vivo. Y muy buenas noches. Pues así comenzamos este programa Pensado en Usted. Para que esta noche se divierta y yo quiero darles la bienvenida a quienes están en Santa Cruz y que ya estamos, además, en el Screening de Bolivisión. Querido Leo, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Quiénes suena a multitud? ¿Quién sería, Pamela? Quiero decirte que... Pensé que estabas con Héctor y con Miriam, pero ya, ya te tenemos acá. ¿Lo he disfrutado de principio a final? Bueno, decirte que sí, efectivamente, Pamela. Estamos en el gran Screening de Bolivisión. Esta presentación de toda la programación que tenemos como canal. Quiero decirlo, lo digo con total honestidad. Me pongo la mano al pecho para decírtelo. ¿Qué programación tiene Bolivisión? Nutridísima. De todo, de verdad. Estoy más orgulloso que nunca de formar parte de esta red televisiva. ¡Impresionante! Y quiero decirte que estamos acá en vivo desde Los Tajivos, en pleno Screening. Sí, señor. En vivo estamos. Sí, señor. Y estamos con Elton Masai. A ver, Elton. Elton está en la alfombra roja con la cual hemos recibido a los clientes. Elton, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonel? Buenas noches a todo el país. Estamos en la alfombra roja. Esta alfombra mide más de 15 metros. Una de las más grandes a la cual yo asistí. Y es un honor. Por aquí recibimos nosotros a muchos invitados, figuras del canal, invitados especiales, actores, músicos, de todo. Claudia Arce, Leonel. Claudia Arce estará esta noche en el Screening. ¿Puedes creerlo? Espectacular, hermano. La máxima figura que tenemos en Bolivia. Esta mujer que nos representa a nivel internacional. Que es, pero, una bomba de talento va a estar acá con nosotros en el Screening, Elton. Leo, véase por acá, por favor. No quiero dejar los picaditos. Véase por acá. Mírate, estamos en vivo en el Screening. Vamos a transmitir en vivo lo que pasa en el Screening. Una hermosa zapata en la entrada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, súper bien. Aparte de hermoso. Cortando. Permiso, ¿podemos pasar? Claro. Perfecto. Véanse por acá, por favor. Miren, aquí está el salón principal, Leonel. Donde están todos, todos, todos nuestros invitados. Diferentes empresarios, directorios de diferentes empresas. Hay toda, toda, toda la gente magnífica que vino a este lugar. La presentación del Screening 2022 en vivo, señoras y señores. Leonel, vamos a estar mostrando todo lo que pasa. Maravilloso, de verdad. Una noche espectacular. Vamos a preguntarle por aquí a una invitada. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Es caro. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Permitime que me ponga. Oye, ¿qué tal está pasando? Arrancamos con el Screening de Red Bolivision. Está buenísimo. Te cuento. La gente no se puede perder lo que se viene con Bolivision. Está imperdible. Y míralo. ¿Me gusta el show? Me encanta. Y estamos en el grupo de chef y cocinera. Ah, muy bien. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Oye, ¿qué tal están los bocaditos aquí en el Screening? Excelente. A ver, pruébelo eso y nos dice qué tal está. Para que vean que aquí los atendemos bien a todos nuestros invitados. A ver. ¿Qué tal está? Delicioso. Lo mejor del mundo. Qué rico. Usted por acá. Buenas noches. ¿Qué tal está pasando? Muy bien. Gracias a Dios. ¿Qué tal el show? ¿Qué tal el humor que está teniendo acá? Bueno, eso me encanta. ¿Sí? ¿Le gustó el show de Leila? A mí me encantó. Sí, me encantó. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ese es un poquito de lo que tenemos aquí en el salón principal donde se está llevando a cabo el Screening 2022. Querido Leonel, adelante. Escuchame. Elton, te pido un favor. Intenta meterte. Vamos más adentro, por favor. Vamos más adentro. Quiero ver un poquito más. Quiero charlar con más personas. Quiero que me cuentes todo. Quiero vibrar con el Screening de Bolivisión. Muy bien, Leonel. Vamos a seguir por acá. Es un ambiente muy lindo, un ambiente muy hermoso el que se vive acá en el Screening. Hay muchos invitados. Mira, aquí el chef. Vamos a entrevistar al chef. Buenas noches. Disculpe, ¿qué está sirviendo en esta noche para nuestros invitados? Un rasgú de berenjenas. Ah, qué rico, qué rico. Está muy delicioso. Sí, sí. Está bastante caliente para que lo puedan disfrutar todo. Bien, vamos a entrevistar acá a nuestros invitados. ¿Cómo está? Buenas noches. Estamos en vivo en este momento para el programa aquí en vivo a la red Bolivisión. ¿Qué tal el Screening? Bueno, la verdad que muy interesante. Felicito a Bolivisión por estar siempre a la vanguardia, innovando. Y bueno, nosotros nos unimos a la celebración y le deseamos lo mejor de los éxitos. Gracias a ustedes por estar presentes por acá. Buenas noches. Una gran presentación que tenemos para el siguiente año con la red Bolivisión. Excelente. La verdad que los programas muy buenos. El rating ya lo conocemos de Bolivisión. Y los felicito por la presentación. La verdad, muy novedosa e interesante. Excelente. Pásenla lindo. Gracias. Muy bien. Vamos a tener una entrevista acá muy importante con el gerente general, con el gerente general de Bolivisión, el señor Mauricio. Señor Mauricio, buenas noches. Estamos en vivo para aquí en vivo. Felices y contentos se siente la alegría. No, muchas gracias. Aquí en vivo realmente, como lo ven, estamos directamente aquí en el Screening. Siempre aquí en vivo con la información inmediata. Señor Mauricio, hay muchos invitados. Yo acabo de entrevistar a unas cuantas personas acá. Todos están felices, están contentos. El ambiente es muy lindo. Y lo que queremos transmitir también, ¿qué es lo que tiene Bolivisión? Una probadita de lo que será el 2022. No, principalmente yo creo que están contentos porque somos una gran familia. Compartimos los mismos intereses, queremos crecer, queremos que Bolivia crezca, que Bolivia esté muy informada y se entretenga. La programación nuestra es muy variada. Y bueno, tenemos grandes sorpresas, grandes eventos. Tenemos la Champions, tenemos la Olimpiada. No, la Champions, me quiero morir. Ay, perdón, pero es completa la emoción. Durante de más cuatro años, Elton, así que estará usted contento porque le encanta. Nuevamente la Champions en Bolivisión. Claro, y durante cuatro años, como le digo, hay un contrato exclusivo. Tenemos las Olimpiadas, tenemos programas de entretenimiento, ya los verán más adelante. Y noticieros y programas renovados que serán del agrado de toda la gente. El noticiero que tenemos nosotros es uno, es el más visto a nivel nacional. En cada rincón del país nuestra señal es muy buena. Vamos a seguir con esa seguridad, con esa vanguardia y la información, ¿cierto? No, por supuesto, es lo más importante. La población tiene que estar informada. Somos el canal que tiene dos señales satelitales en directo para garantizar esa presencia. Y vamos a seguir adelante y además con un esquema informativo especial como lo hace aquí en VIVI. Perfecto, señor Mauricio, muchísimas gracias. Gracias y bienvenido. Elton. Bien, querido Leo, ahí están las palabras de nuestro gerente general de la Red de Bolivisión. Volvemos contigo, querido Leo. No, no lo dejes a Mauricio. Espera, espera, no lo dejes. Es tu momento de pedir el aumento. Es tu momento de pedir el aumento, Elton. Vamos. A por ello. A por ello, Elton. Señor Mauricio, estamos con Leo ahorita en vivo. Leo, adelante por favor, él lo está escuchando. Mauricio, Leo, Leo, te escucho. Elton considera que este es el mejor momento para pedir un aumento, dice. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Mauricio, mire, usted sabe que las cositas están un poquito caras y uno necesita un pequeño aumento, ¿no? Puedo trabajar una o dos horitas más. Los fines de semana no hago nada, por ejemplo, puedo hacer tranquilamente notas. No hay problema. Si gustas, puedes trabajar cinco, seis horas, siete horas. Aquí todos trabajamos. El problema es que no habrá aumento salarial, eso no te preocupes. Ay, no. Bueno, es el intento, señor Mauricio. ¿Qué tengo que hacer para tener aumentos? No, no, nada. En realidad tienes que hablar aquí con todos los auspiciadores que están presentes. Y bueno, el programa es uno de los más exitosos, así que sin duda, cada vez los ingresos motivarán que haya mejores condiciones. Qué lindo, señor Mauricio. Pero yo estoy seguro que las empresas van a apostar al año por el canal, por la programación, porque estamos con todo. Estamos con todo. Formatos diferentes, figuras, personajes, humor, entretenimiento, diversión, fútbol. Aquí tenemos la programación perfecta. No, así es. Y como les digo, eso es único. Aquí en Bolivia hay muy pocos canales que tienen esa posibilidad. Y lo hacemos para ustedes, para que el público lo sienta. Perfecto, señor Mauricio. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo. Vamos a seguir entrevistando a la gente. Claro que sí, por favor. Aquí encontramos también una persona invitada. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, gusto de saludarlos. Igualmente, estamos en vivo para todo el país a través del programa Aquí en Vivo, transmitiendo lo que pasa en el screening. Cuéntenos, cuéntenle a la gente, ¿qué tal está viviendo esta noche maravillosa para Bolivisión? Bueno, fantástico, han tenido una noche diferente, muy fresca, es algo bonito lo que está pasando y los felicito de verdad. Y siguen hacia adelante, siguen caminando porque esto va a mejorar el país y vamos a mejorar todos. Qué lindo, qué hermoso. ¿Ya probó los bocaditos? Sí, lo hicimos, estamos muy bien atendidos y estamos tranquilos todos. Perfecto, muchísimas gracias. Espero que tengan una linda noche. Gracias, gracias a ustedes. Leo, yo me voy a acercar al escenario, venganse por acá. Porque, Leo, ¿sabés quién está en el escenario? Héctor y Miriam. Están ellos presentando el screening en este momento. Vengan por acá, vengan por acá. Están Miriam y Héctor, Leo. Están allá en el escenario. No podemos hacer mucha bulla. Ay, mirá a quién me encuentro, Leo. Los presentadores de la revista. Señorita Gisely, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches, qué gusto. ¿En qué anda usted esta noche aquí en el screening? La verdad que disfrutando, disfrutando de toda la programación y las novedades que diariamente Polivision nos ofrece. ¿Ya comió o no comió? Sí, los bocaditos que están ofreciendo. ¿Qué tal están? Están riquísimos. Por acá nuestro querido amigo del mundo. ¿Cómo está querido del mundo? ¿Todo bien? Bien, aquí ya observando un poquito más de lo que tiene preparado la red Bolivision, el grupo Bolivision para el 2022, que de verdad está increíble y está de impacto. A mí me asombra cómo usted presenta noticias. A ver, ¿qué pasaría si le tiene que dar paso a Leo como noticias? ¿Cómo sería? Si le tengo que dar paso a Leo, depende. Si está en una unidad móvil o en una... Unidad móvil, sí. Bueno, no, Leo. Leonel Francese se encuentra en este momento en el estudio. Ah, ¿qué tal? Bueno, me agarra en curva entonces, ¿no? Porque sabés que estaba tan concentrado acá en lo que estamos viviendo. Pero, Leonel, que nos cuente todo lo que también él ha vivido, cómo se ha sentido tras este screening. Quiero que nos cuente eso. A ver, Leo. Emoción total y absoluta a la que sentimos todos los que integramos la familia de la red Bolivision, porque estamos viendo acá en carne propia, con nuestros propios ojos, la programación impresionante que tiene la red. De todo, de todo, de verdad. Y estamos muy orgullosos de formar parte de esta red televisiva. Y quiero contarles que yo no estoy solo aquí en el set, estoy muy bien acompañado con alguien que nos bien representa en el mundo. Un talento boliviano, pero que siempre tuvo cepa internacional de alguna forma, siempre. Desde sus primeros pasos como Miss, después como comunicadora, como la más importante comunicadora que ha tenido Bolivia, indudablemente. Y de ahora, ya viviendo en otro país, sigue pisando fuerte, nos sigue representando increíblemente bien. Está ocupando de a poco, porque ha ido paso a paso, todo le ha costado la vida, ¿eh? Ha ido paso a paso encontrando un lugar y hoy por hoy trabaja en Televisa. Está en la novela más exitosa, no de Bolivia, no, señores, la más exitosa de México. Y estamos con Claudia Arce. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Bien, muchas gracias por esa presentación. No, bueno, es la verdad, no he dicho más que la verdad. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí, de poder estar al fin junto a un grupo boliviano que presente una telenovela que justo he tenido el placer de interpretar ahí el papel de Candela, de meter una canción por primera vez. Una cantautora boliviana mete una canción en Televisa, así que estoy muy feliz. Oye, Clau, antes de hablar del éxito que tienes, creo que es importante también, siempre me parece importante pensar en la gente que está viendo el televidente, te ve exitosa, pero no sabe las que pasaste y las has pasado muchas. Y te ha costado todo lo que tenés, te ha costado. Y es muy difícil encontrar un lugar en el mundo, ¿eh? Y vos has ido buscando ese lugar en el mundo poco a poco y lo has logrado encontrar y has pasado momentos también difíciles en México y has logrado encontrar ese lugar y te ha costado años. ¿Por qué no es que se fue a México, Clau, y de repente entró en Televisa y ya, listo? No, lo buscaste, Clau. Es verdad, es verdad. Y obviamente lo que ustedes ven a través de la televisión, como dices, es el éxito, son los papeles que sí se consiguen. Pero en uno quedan también todos esos que no se consiguieron, todas las formas en las que encontraste cómo seguir adelante para poder seguir luchando por este sueño. Y esta es la primer telenovela en la que tengo un papel realmente importante, en la que ya puedo tener un salario en Televisa, así que estoy muy feliz. Y ojo, el que piensa que estamos entrevistando a Claudia en la cresta de la ola está absolutamente equivocado. Claudia está comenzando su carrera, está comenzando su carrera porque estas son sus primeras, de verdad, sus primeras posiciones de protagonismo. Y van a ver cómo de acá en adelante todavía continúa esa cresta de la ola y nos va a seguir sorprendiendo. ¿Qué se viene para vos? Le estás metiendo mucha pila a tu carrera como cantante, también a tu carrera como actriz. ¿Sos multifacética, Clau? Pues justo eso viene desde ti, desde que me metiste la idea en la cabeza de que podía hacer algo más que presentar en noticias, que podía actuar, que podía cantar en un escenario, que podía creer en esa beta artística que tenía. Así que se viene mañana la presentación de Candela. ¿Ah, mañana? Mañana es la presentación. ¿Mañana? Sí. ¿Cómo? Mañana se estrena Candela a nivel internacional en todas las plataformas. Es una canción que compuse con Miguel Laporte, que entró a la novela y ya la producida, la que se estrena mañana, está producida por Stefano Bieni, que es uno de los productores de Dana Paola. Así que... Ah, no, para. Primero que nada, un pequeño paréntesis. Esa sesión de concierto que hiciste, espectacular. Quiero que sepas que la he visto, por si acaso. Espectacular la calidad de todo. Desde el staging, o sea, la puesta en escena, la calidad de las composiciones, todo estuvo muy bien, Claudia. Gracias. Fue un trabajo de la pandemia, de no saber qué hacer con mi vida y decir, puedo hacer música, me tengo que sentar de una vez a hacer este proyecto. Y la producción igual fue durante la pandemia y una vez que ya terminamos todo y cerramos todo, estábamos esperando el momento para lanzarlo. Y el momento perfecto fue cuando entré a La Desalmada. ¿Cómo te ves de acá cinco años? ¿Qué querés con vos? Quiero ser un antagonista principal en telenovelas, antagonista. Me encantaría, me divierto muchísimo siéndolo. Quiero proyectar mi carrera como cantante a través de la televisión, a ayudarme con Televisa y toda la gente que mueve. Esa carrera de cantante, claro. Exacto. Y de aquí a unos años poder pensar en premios grandes en cuanto a la composición, a la música, en eventos grandes, en cuanto a la música, ese es mi sueño. Qué bien. Y mirá cómo es la vida, porque la vida tiene caminos misteriosos. Claudia se fue a México, buscando el triunfo en México, y logra un lugar de exposición en una novela muy importante, la más importante que tiene México. Y esta novela está siendo transmitida por nuestro canal. Mirá cómo es la vida de misteriosa y de insólita. Y nos encontramos de nuevo. Es fantásticamente increíble, ¿no? Es increíble cómo la vida te trae, te llama y te dice, aquí está todavía todo eso a lo que tú perteneces. No te olvides que aquí te quieren. Es importante no olvidarse totalmente, Clau. Mirá, te felicitamos de parte de todo el equipo, de toda la gente que te conocemos y te conocemos bien y sabemos todo lo que has hecho para estar donde estás. Y estamos absolutamente y contundentemente convencidos de que este es el comienzo. Prepárate porque se viene una avalancha de cosas y de oportunidades. Y ojalá, de alguna forma, la vida siempre te traiga a Bolivia, como te ha traído en esta oportunidad. Seguramente sí. Ya nos vi haciendo la próxima novela que sí se va a ver en Bolivia. Ahí está. Venga, qué impresionante. Vamos a hacer la primera telenovela con rating de verdad en Bolivia. ¿Qué te parece? Ojalá así sea. ¿Cuándo te volvés a México? El 6 de enero. El 6 de enero. O sea, que tenés un mesecito más acá para disfrutar de tus cariños. Sí, sí. Voy a estar trabajando en un videoclip nuevo de una canción que se llama Vende Humo. ¿Cuándo sale eso? Esa canción va a salir en febrero. Y la canción de Ay, qué bien, la acabamos de grabar. Y tengo una presentación abriendo un concierto de Jesse Uribe, que es ahorita uno de los más famosos exponentes en México. Así que vamos a estar cantando ahí en primicia la de Ay, qué bien, que se estrena este 17 de diciembre. Bien. ¿Qué te parece, Pamela Sotelo? Mira, si hemos empezado con invitados estelares, me parece que mejor no podríamos haber comenzado el programa que con Claudia Arce, que está acá con nosotros. Estamos en vivo. Quiero decir la hora. No, Leo, chicos, estoy medio ciego. 10.23, ¿qué dice? 24. 10 de la noche con 24 minutos en vivo. Estamos acá con Claudia Arce. Y yo también en vivo estoy con vos, Pamela Sotelo. Así es, querido Leo. Qué mejor que con esta gran artista con seño de hecho en Bolivia. Esta telenovela, como tú mencionas, más de 9 millones de espectadores ha conseguido. Y por lo tanto, estamos felices de tenerla aquí en Bolivisión. Y qué mejor que tenerla en el screening. Y bueno, nosotros seguimos mostrando lo maravilloso de nuestro canal. Por supuesto, Bolivisión está en el screening. Y estoy con Elton Masay, que está en Santa Cruz, con el fantástico, carismático Fernando. Y querido Elton, bienvenido. Y Fernando, un beso desde La Paz. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Seguimos aquí en vivo en el screening, en el salón principal, con un invitado especial de primera. Es un presentador, es cantante, es músico, compositor, productor, director, actor. Hay de todo ingeniero, arquitecto. Es un montón eso, ¿eh? Querido Fernando, querido Fernando, qué placer verte acá. Una noche mágica para todos nosotros y para toda la gente que sigue este canal tan maravilloso. El placer es todo mío de verte a vos, mi hermano querido. Y reencontrarnos con este público tan lindo de esta hora que nos sigue a través de aquí en vivo. ¡Felices! Una fiesta es esto. Nos encanta porque... ¡Están locos! ¡Están locos! Le estamos pasando muy bien y eso es lo que Bolivisión tiene para proponer para este año que viene. Para este poquito que sobra del 2021, que resta y para todo lo que viene para el 2022, la estamos rompiendo y estamos preparando muchas cosas lindas desde el corazón, desde la responsabilidad y también desde el entender que son tiempos difíciles, pero vamos a salir adelante juntos. Querido Fer, el canal, la red de Bolivisión, se viene con todo el 2022. ¿Qué se viene de nuevo? ¿Cómo se renovó Fernando It el 2022? Con mucha más fuerza. Nos afianzamos primero en nuestros formatos de noticias. Estamos actualmente en la revista al día y con los noticieros al día totalmente renovados, pero todo este proceso de renovación aún no termina, señoras y señores. Continúa y en este 2022 ustedes van a ser testigos y es que siguen acompañándonos como muy amablemente lo han venido haciendo durante todo este proceso. Son tiempos complicados, mi hermano, son tiempos complicados en lo social, en lo político, pero también es una oportunidad de seguir creciendo y de poder ingresar a los hogares de las personas que día a día nos siguen acompañando. Así que les pido que por favor sean parte de todo lo que tenemos para proponerles en este año que se viene. Me encanta. Fernando, usted tuvo muchas bendiciones este año. Recientemente se casó también, ¿cierto? Me casé, mirá. Acá está. No piense que le estoy sacando el dedo, ¿eh? Ahí está. ¿Cuánto tiempo de relación con Mariela? Seis años ya. Seis años. Hace tres años nos casamos. Perdón, hace tres años nació nuestra hija. Hace un mes nos casamos y ahora está embarazada del segundo bebé. Así que gracias por compartir esta alegría. Gracias, Fer. Te queremos mucho. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Por acá tenemos a otra presentadora también de Bolivisión. Mira a quién pillamos acá. Vivian. ¿Cómo estás, Vivian? Qué lindo verte. Tu belleza, déjame decirte que eres pampanante. Ay, muchísimas gracias. Nosotros felices acá de poder disfrutar con todos. La paz, Cochabamba, Santa Cruz, presente en un solo evento. Vivian, ¿qué tal ha sido todo este tiempo que llevas formando parte de la familia Bolivisión? Contale a la gente un poco. Bueno, ya van a ser seis meses que yo formo parte de la familia de la red Bolivisión y fantástico. La verdad que estoy muy, muy, muy agradecida con la gente por haberme dado esta oportunidad. Y sobre todo con los mismos días de trabajo que hemos encajado muy bien. Es una gran familia, gente buena, gente positiva. Así que da gusto, da gusto levantarse todos los días a las cuatro de la mañana para ir a trabajar. A mí me encantaría escucharte presentando tipo noticias. A ver, ¿qué querés que te presentes? Voy a presentar el screening en vivo desde Santa Cruz de la Sierra para todo el país. Muy buenas noches, tengan ustedes bienvenidos aquí a Noticieros al día. Es momento de que conozcamos los detalles de todo lo que sucedió en el screen de Noticieros al día. De verdad, gracias. Una pasarela, por favor. Nos disponemos de esta unidad móvil con nuestra hermosa Vivian presentadora de la red Bolivisión. Pamela, vamos contigo hasta la Olinda La Paz. Adelante. Hermoso, realmente está rodeado de gente maravillosa. Un saludo a Vivian, a Fernandito, por supuesto. Nuestra casa tiene talento boliviano. Y ahora estamos con Leo. Leo, querido, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué tienes para contarme? Porque sabemos que el screening está en la cúspide, justamente presentando lo mejor que tiene Bolivisión. Querido Leo, ¿qué tienes para contarme, por favor? ¡Qué arde, Pamela! ¡Qué arde! ¡Qué arde, Pamela! ¿Me pueden acopar en las cámaras un segundo? Voy a romper un poco el programa, el cronograma que tenemos. Miren lo que tenemos acá en la mesa, mirá. Mirá cómo nos mima Hans. Miren esto, miren, ¿eh? Miren. Mirá. Tremendo. Y algunos están vacíos porque ya comimos con Miriam. Nos dijeron, no coman, es escenografía. Y mirá, no respetamos con Miriam. Mirá, a ver, mirá, acá. Encuadramos acá, mirá. Ya le hemos estado cascando. Bueno, la verdad estamos muy bien acá Miriam y en este caso con invitados especiales. Con alguien que es una voz autorizada del deporte, alguien que nos da mucha seguridad siempre que vamos a hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol. Un compañero increíble. Cuando yo digo que es el solecito de mediodía, no estoy bromeando porque sabes que, solecito de mediodía. Le digo así, es que es verdad. Y no solo de mediodía, de la mañana también porque tú sabes, tiene una chispa. Ah, por eso solecito. Claro. Ay, ya está. Alegras la vida a la persona que te ve. En la mañana sí, dime que no. Sí, sí, se hace eso. Se hace con mucho cariño lo más importante, ¿no? Qué gusto estar acá, aquí en vivo, en esta gran gala que tenemos en la Red Bolivisión, con estas interesantes propuestas para deportes. Tengo que comentarles muchas cosas. Esperá, pero esta vez te pido un favor, voy a pedirte que te saques el chip, porque te quiero conocer bien. Estoy aprovechando que es el screening, es una entrevista diferente. Lo normal sería que te pregunte qué viene, contame de la Champions, no sé qué. Voy a pedir la producción un poco de retorno del micrófono de Richard. Y te quiero preguntar, ¿cómo empezaste, Richard? A ver, ¿cómo arrancaste? Estabas en el colegio, vamos al colegio. Eso. Ya te gustaba el fútbol, me imagino. Sí, sí, sí. Siempre, como a mí desde chico. Claro, estaríamos a las 6 de la tarde. Entonces, todos los compañeros iban a la plaza, reunirse con las chicas en Sucre. Yo me tenía que ir a la radio, y hacía radio. ¿De qué edad, para, para? Desde los 16 años. Ah, o sea, en esa época, tercero medio. Entonces, tercero medio, cuarto medio, y a radio, después decidí estudiar comunicación, y ya simultáneamente transmitíamos. Para, para, antes de que hagas comunicación, o a la par de que hagas comunicación, yo te quiero... A ver, a ver, contame, contame. Tú eras DJ. Claro, claro, DJ. Pero era un DJ súper divertido. Enganchaba, desenganchaba, animaba. Desanimaba, hacía de todo. ¿Tú no sabes cómo anima las fiestas hasta el día de hoy? No, pero, no, yo me... Si te puedo contratar justo en mi cumpleaños, voy a hacer el fin de semana que viene. ¿Cómo están mis ríos a las noches? Escucha, escucha, escucha. ¿Dónde están los hinchas del tigre? Sí, ¿dónde están los del Bolívar? ¿Dónde están los que tienen la sinofar? Acá, sinofar, mi atracénica de repuerzo. Escúchame, Richard. Sí, ya sí. Bueno, y encontraste tu vocación, obviamente, desde muy changuito. Claro, exactamente, ¿no? Seguimos con esto, relatando fútbol, automovilismo en Sucre. Un abrazo para el Toto, por favor. Creo que todos hemos trabajado con el Toto. A él siempre, sí, sí, a él siempre agradecido. Él me trajo, me dijo, bueno, me llevó a la paz. Vente, trabajemos y después de un año, paseo el Deportivo de Bolivisión con Juan Pastel. Juan se va y yo me quedo como responsable del área. Y hace 18 años en la red Bolivisión. Oye, mirá, yo soy el presentador más antiguo. Oye, sí, yo presenté que... Porque tú veniste detrás de... Yo voy detrás de ti. Sí, es cierto, es cierto. ¿18 estás? Yo voy 15. Más que Héctor y más que Miriam. Sí. No, mucho más, no. Héctor tiene 12, Miriam tiene 16, ¿no? Él estuvo con nosotros en ATV un tiempo. En ATV estuvimos. Claro, hemos estado un tiempo en la red. Sí, sí, cuando Deportivo de Total estaba en la red. Y luego, él se adelantó a Bolivisión. Sí, ya vos. Él lleva ya 18 años, 15 y el Héctor 12. Oye, Richard, y a ver, contame, ¿qué fue lo mejor que te pasó en esta profesión? Yo creo que lo mejor está por venir todavía. Siempre mantengo todo aquello. ¿Qué lindo, hermano? Sí, tengo mucha ilusión de que todavía van a venir cosas buenas. A pesar de haber tenido lindas experiencias, ¿sabes, no? Por ejemplo, te digo, acá en Bolivisión vamos a tener... ¿Qué le puedes pedir a la vida? Cuatro años de Champions más. Cuatro años. Te propongo algo. ¿Por qué no nos vamos a catar juntos? Yo hago la nota de color y bolas deportivas. Pero perfecto. No, no será así. Antes nos iremos. ¿Seguro? Seguro. Acá, acá, acá. El capísimo para hacerlo del rally de acá. Ahora te estás apuntando al mundial. Yo voy a catar. Sí, sí, sí. ¿Vamos a catar? Pero vamos, vamos, vamos. Tenemos que estar allá. Ahí está. ¿Me preguntó lo dices? Ahí está, listo. Ahí está, estamos firmando acá el contrato con la cámara. Compromiso. Ahí está. Compromiso un año antes, porque falta un año exactamente para él. Sí, vamos a un año. Así que todavía hay tiempo para hacer los trámites. Para el próximo año. Sí, sí, sí. ¿Qué se viene para el rally, hermano? ¿Qué se viene para el R? Sí. Bueno, se vienen los cuatro años de Champions que tenemos. Esto está confirmado. Bien. Tenemos la licencia. Tenemos los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing, que es al año, en febrero. Espectacular. Tenemos incluso a estas representantes en estos Juegos. Y atención que tenemos también los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿En serio? ¿También? Esto está confirmado. Me lo acaban de confirmar y me autorizaron a comentarlo. Y se los digo a toda la gente que nos ve a esta hora de la noche, porque se lo conté a unas 200 personas en el estima y ahora les cuento todo. ¡Vamos! ¡Aplausos! Voy a volver a los Juegos de invierno. Tenemos representantes, ¿me dices? Vamos a tener dos representantes. ¿De invierno? Sí, señor. Sí. Sí, sí. Vamos a tener dos representantes de invierno. Sí, señor. ¿Quiénes son? Sí. Son deportistas, muchos de ellos de ascendencia europea, la mamá sueca, todo aquello, ¿no? Y ya te estaré diciendo puntualmente las disciplinas. Lo que pasa es que también la disciplina de invierno es muy particular, mira, ¿no? Es muy complicado. Es muy complicado. Y muy exigente la preparación. Pero es un espectáculo, te digo, ¿no? Sí, sí, ya lo hemos vivido anteriormente. Y hemos hecho Sochi, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, vivimos los Juegos Olímpicos de invierno en febrero y estábamos con París en 2024. Estuvimos con Tokio este año con 200 horas de transmisión por el horario en la madrugada. A ver, a ver, pará. Podemos decir, vamos a recopilar un poquito. A ver, un segundo, un paréntesis. Ya. Fuimos la casa de las Olimpiadas. Sí. Somos la casa de la Champions. Así es. Somos la casa de los eventos deportivos más importantes del mundo. ¿Es así? Este no es un canal deportivo, pero es el canal que tiene los eventos deportivos top del mundo. Eso. Así me gusta. Eso, sí. Sí. Porque, ¿qué más puedes pedir? No, Calabé me dice, ¿qué más quisieras transmitir? ¿Qué más puedes transmitir? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Es que vayamos a cantar juntos. Bueno, eso sí. Es una asignatura pendiente, un compromiso, además. Nos vamos. Creo que todos hemos vivido las Olimpiadas, ¿no? Los Juegos de invierno también, anteriormente, que han sido espectaculares. La Champions League, o sea. Además, tenerlo a él reportando, digo. ¿Cómo se dice? Ayer yo relataba el partido. Eso, relatando el partido. El Paris Saint-Germain con el Manchester City. ¡Qué partidazo! Y tú, y tú te ponías a pensar, decías, estás relatando a Messi, Neymar, Mbappé juntos. Sí. ¡Qué lujo! Ese es un lujo que se... No, y aparte, ¿qué partidazo? Primera vez que vemos un partidazo, ¿verdad? Intenso, intenso. El Manchester City parecía como esa novia tóxica. No lo dejaba salir al PSG. Es espectacular. Todo el partido. Lindo, lindo, lindo partido. Lindo. Y de eso vamos a tener mucho, seguramente, porque ya vienen instancias decisivas. Oye, me gusta lo que dices, que casi ha sido lo mejor de su vida. Eso todavía va a venir. Me encantó. Una filosofía de la vida. Me encantó. Qué bonito. Tú siempre esperas que la vida te sorprenda. Espero que sí, que haya tiempo, porque ahora hay que disfrutar lo que pase ahora, siempre lo digo, porque en este mundo donde pasan tantas cosas como la que estamos viendo ahora, hoy estás, mañana no sabes. Exacto. Qué disfrutar. Segundo mensaje que recibes en el día. Lo recibo, ¿sabes qué? En la piel, porque es verdad, nunca sabés lo que va a pasar. Sí. Y estoy muy de acuerdo con vos y te agradezco mucho, de verdad. Yo, yo, te. Y quiero decir unas cosas. Voy a contar una infidencia. Y se la voy a contar a todos ustedes que están viendo este momento para más. Me parece con eso. Vos sabés que no, no. Es una cosa linda. O sea, siempre que lo hemos... Él no trabaja para nosotros. ¿Para quién vivo? Trabaja para la Red Bolivisión. Está en los noticieros. Tiene ya un horario bastante, te diría, duro. Pesadito, sí. Por decirlo, por no decir pesado. Cuando le hemos pedido a este hombre que venga acá con nosotros, que nos ayude para hablar de la selección, o del tigre contra Bolívar, o de lo que sea, Richard, nunca ha dicho no. Yo te agradezco, hermano. Pero es un gusto para mí. Yo te agradezco mucho, hermano, porque lo haces desinteresadamente, porque vos estás acá desinteresadamente en nuestro programa. Gracias, hermano. Sí, sí, no. Cuando lo haces con cariño, sale siempre más bonito. Gracias, hermano. Gracias. No, le mando un abrazo. Lo sigo siempre. Es la mejor propuesta para poder... Gracias, hermano. ...cerrar la jornada. A ustedes, gracias. Sigamos. Hay buen ritmo. A ver, ¿cuándo nos enseñas a bailar cumbia? Él sabe bailar. No, no, no. Vamos, vamos. A ver, a ver, poneme cumbia. Poneme cumbia. Poneme cumbia para que vean acá la producción. Pará, mirá, mirá, mirá. Seguime, 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 mirá. Mirá, estamos en vivo. No me odies. Mirá, hemos armado un set acá en medio de Los Tajivos. Acá está, eso. Pero baile, pero parate para bailar cumbia, hermano. Estamos en vivo, mirá. Acá está. Estamos en vivo nosotros. En vivo desde el Hotel Los Tajivos. No hay cumbia. Porque estamos, va, hay cumbia. Porque estamos en el screen de Bolivisión. Te agradecemos por tu presencia, Richie. No, gracias, gracias. Que les vaya bien. Saludos a todos y continúen en la sintonía. No sabes cuánto la quiero a la Miriam y el cariño de siempre, Leo. Mucho, mucho, mucho. Hay más. Tenemos más. Así es, tenemos más. Y bueno, estamos en vivo. Son las 22 horas con 44 minutos. Y aquí en La Paz acaba de sonar un trueno. Bueno, bueno, si usted está en casita, sabe a lo que me refiero. Nos hemos asustado todos. Pero estamos felices de tener este screening maravilloso. Y nosotros seguimos con más en Aquí en Vivo. Un fuerte aplauso, por favor, para Claudia Arce, que está con nosotros esta noche. Y yo digo, Claudia, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¡Claudia! ¿Qué quieres dejar? Clau, la telenovela. ¿Qué significa Candela para ti? Candela ha sido la oportunidad de completarme como artista. No solamente como actriz, consolidarme como cantautora, entrar a un monstruo que realmente todos quieren llegar. Que no es fácil. Que no es fácil. Que no es fácil. En mi generación. Lo hice todo y yo por ti, por eso siempre me lo pregunto. Nosotros estamos felices de poder tener a Claudia Arce, por supuesto, en el escenario. Ella acaba de interpretar la canción que ella ha compuesto. Y como ella nos mencionaba anteriormente, es la primera vez que una canción de Bolivia entra a Televisa. Así que estamos muy felices por ello. Y no se olviden, La Desalmada está todas las noches en Bolivisión desde las 19.30 horas. Y por supuesto, esta novela, para quienes no lo sepan, ha sido nominada a los Premios Emmy Internacional este 2021. Así que estamos felices de tener a esta gran artista en nuestro escenario del screening. Por supuesto, está mostrando la novela justamente en las escenas donde Claudia Arce es protagonista en esta telenovela con este personaje bastante candente, que ella es Candela. Y tenemos muchísimos auspiciadores que están ahora acompañándonos en el screening. Para quienes no sepan de qué se trata el screening, es la forma que tienen los medios de comunicación de mostrarles a las personas de qué se trata la programación 2022 para que nos sigan apoyando y para que usted reciba el contenido que merece de altísima calidad. Por supuesto, Bolivisión siempre a la vanguardia, ofreciendo lo mejor, además, en este caso, de Televisión Internacional, como es La Desalmada, que es una telenovela que está siendo transmitida exclusivamente por Bolivisión. Bueno, y nosotros seguimos en Aquí en Vivo porque tenemos mucho para mostrarles. Hoy hemos elegido una ruta impresionante para la ruta de Aquí en Vivo. Hemos visitado Milluni. Milluni es un cementerio en el alto que ha sido declarado Patrimonio Cultural de esta ciudad. Y, bueno, ¿qué tal si les contamos más, pero con una nota? ¡Vamos! La ruta de turismo de Aquí en Vivo llegó hasta el pueblo de Milluni, un pueblo ubicado en la ciudad de La Paz. Este pueblo se encuentra rodeado de montañas y con un hermoso paisaje alrededor. Ya estamos llegando al pueblo de Milluni. Y sí, todo está abandonado. No hay personas que vivan acá. Las casas muy antiguas, muy abandonadas. Bueno, está la antigua mina de Milluni, la cual data desde los años 20. ¿Qué? ¿Actualmente esta mina está abandonada? Sí, está abandonada esta mina. Ya nos trabaja desde los años 90. Miren ustedes, todo está totalmente abandonado, oxidado y viejo. Todas las máquinas, las herramientas que utilizaban antiguamente para sacar los minerales. Miren ustedes, aquí está la ropa, los guantes, la ropa y guantes de los trabajadores de la mina de Milluni. ¡Una pala! Aquí está la antigua mina de Milluni y aquí abajo, todo esto que ustedes ven es el antiguo pueblo de Milluni. Todo el lugar es antiguo, tenebroso, escalofriante. Todas las herramientas, toda la maquinaria está abandonada. La verdad es que me da un poco de miedo porque encuentras todo así súper antiguo, como que ya gastado. Este lugar se caracteriza por su importancia histórica, ya que en el lugar están sepultados los restos de los mineros asesinados en la masacre del 24 de mayo de 1965. ¡No! Oye, no lo puedo creer. ¡Qué lugar más increíble! Estas son las casas donde antiguamente la gente vivía, miren. Estamos en lo que es la iglesia de la antigua población de Milluni que prácticamente está abandonada pero muy bien, muy bien resguardada por los comunarios de Milluni. La gente del pueblo de Milluni tenía una cancha de frontón. Miren ustedes, aquí jugaban frontón. Esta era la escuela mixta Rafael Pavón 1964. Ahí están los cursos. Vamos a entrar. No hay nada. Todo está destruido. No hay nada. Todo está abandonado. Ni siquiera está en un pupitre. Se siente, se siente una energía, se siente una vibra en este lugar. Es un pueblo fantasma. Literal. Y bueno, no saben cómo está la producción corriendo de un lado a otro gritando porque nosotros seguimos en Santa Cruz. Estamos con Elton Masai y obviamente sabemos que Elton Masai no trabaja. Él lo disfruta. Elton, C-Infidente, cuéntanos algún chismecito. ¿Dónde estás? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Para dónde? Producción, dirección. ¿Qué pasa? Al camerino, al camerino. Estamos súper contentos, muy activos, emocionados. Sí, estamos en el camerino de Claudia Arce. Está con su equipo de bailarines acá, así que vamos a entrar. Vamos a ver qué están haciendo porque seguramente tienen otra presentación, así que... Ah, es para afuera. Buenas, buenas. Chiqui, 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 chiqui. Ahí está Claudita Arce. Un aplauso, muchachos, para ustedes. De verdad que hicieron una excelente presentación. Claudita, la rompiste. Son grandes, son lo máximo. Gracias, amigo Elton. Pues ahora seguimos. Ahora vamos a cantar en vivo. Hace rato era play by y era un baile. Baile ahí, bien sabroso. De la desalmada. De la desalmada. La canción que se presenta mañana justo ya en todas las redes, en todas las plataformas de audio y en mi canal de YouTube. Así que están invitados. Chicos, venganse por acá, por favor, los bailarines. Vengan, no sean tímidos, chicos. Vengan por acá, vengan señorita, venga, venga. ¿Qué tal su primera presentación con Claudia? La verdad que muy contenta. La verdad me divertí bailando su canción que la verdad muy bonita. ¿Le gustó? ¿Qué tal vivió el escenario, el baile en el escenario? La verdad que la rompimos. Me emocioné mucho, estuvo muy bonito. La canción igual nos inspiró, nos emocionó a todos. Qué lindo. Por acá, amigo, buenas noches. ¿Qué tal vivió ese momento maravilloso con Claudia, una artista nacional que está peando en México y en el mundo entero? Sí, no, muy lindo saber de que ella esté por el mundo haciendo música. Qué lindo. ¿Qué tal disfrutó el baile? La verdad que sí, no, muy contento de estar al lado de ella y pues bueno, a meterle con todo este próximo show. Claudita, ya calentó las cuerdas vocales. ¿Cómo calienta las cuerdas vocales la voz? Pues ahorita, a esta hora ya está bien. Hacemos una suerte de... Hay barco inflado que no molesta a nadie y ayuda como que soltar unos cuantos bostezos para relajar y ya. ¿Y cómo sería el canto? La desalmada Sí, te sale bien, ¿eh? ¿Te sale bien? Te sale bien, sería algo como... Candela llevo dentro y quiero verte arder Oh, ven y tómame Enciéndeme la piel Candela por tu cuerpo Tequila de mujer Una pregunta, ¿dónde está el autotune? ¿Dónde está el autotune por acá? No, no puede ser que quédate tan perfecto, en serio. Pues gracias. De moza voz. Gracias, Mielton. Te quiero mucho. Yo te espero en México. ¿Me invitas? A hacer turumba. ¡Oh! ¡Llegó Carlitos! Directo llegado. A ver, dime, ¿qué prefieres? ¿Oriente o Occidente? Muy difícil. Yo no me digas, vaya, así nos va a desalear. ¿Yo prefiero la pasancalla o el pororó? ¿Qué? ¿Qué prefieres? ¿Aquí una saldeña o un sonso? ¡Oh! La saldeña. Carlitos, la verdad que no se puede competir con vos, sos un ganal conquistando. Obvio, mira, candela. Yo a ella no le tengo que decir candela, ella canela, si yo puedo ser clavo de olor. ¿Qué dices? Ay, puedo ser clavo. Carlitos, ¿sabe bailar usted? No, pero hay un chelito. ¡Súbalo el volumen a la desalmada! Vamos con Claudia Arce y su ex, Carlitos, bailando. Vamos, Carlitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta esa parte. Tequila de mujer. A ver, ¿cómo sale Carlitos? ¡Singani de hombre! ¡Eso! ¡Singani de hombre! Tengo que hacer una canción sobre el Singani, ¿eh? ¿La había? ¿Sobre el chuflai? Sí, claro. ¿Vino? ¿El vino también o no? Sobre el Singani, porque creo que es como algo que hay que promover nuestro boliviano, que solo hay aquí. Bien, Claudita, la canción que va a presentar ahora es La desalmada en vivo. Ahora vamos a presentar la canción de Siempre ha sido tú y la canción de tu paraíso. ¿Siempre ha sido tú? Sí, siempre ha sido. ¿En qué se inspiró? ¿De verdad? ¿Desde La Paz? ¿Desde aquella noche? ¡Ay! ¡No! Siento decirte que es una canción que escribí pensando en que algún día se la voy a cantar al amor de mi vida. ¿Y quién es él? O sea... Igualmente, momito. Esto estorba, ¿no? A ver, un besito. Un besito. No, no. No, con el... Con el protector, Carlitos. Carlitos, con el protector. Con el protector, Carlitos. Un besito, un besito. Un besito, un besito. ¡Un besito! ¡No! ¡Claudia Arce y Carlitos! Pamela, volvemos con vos. Se está saliendo de control esto. No puedo creerlo. El chismo no, no, no. Tomá. El chismo no, no. O sea, no puedo creerlo. Es cierto, las mujeres los prefieren. ¿Qué dicen por ahí? Bueno, Carlitos es adorable, pero no lo veo con Claudia Arce, pero nos ha alegrado definitivamente. En la noche tenemos mucho talento en Polivisión. Querido Alberto, muchas gracias. Y realmente porque, qué chisme, qué chisme. Querida Claudia, un beso enorme. Estamos orgullosos de tenerte en nuestra casa. Pamela, Pamelita, que estamos tan cómodos aquí que no podemos mover. Eso, mi hija. Y sabes que quiero aprovechar... Para que te ponga una música tipo George Michael. Eso, ahí sí. Tonight the music seems so loud. Algo como Tony Braxton. Corimexo, me encanta a mí. Vamos, cuéntanos. Oye, sabes que estos muebles de Corimexo son fantásticos. Ahora que están llegando a las fiestas de fin de año, tener en casa un mueble de Corimexo es lo máximo, señores. Con más de 40 años, cabalan la calidad y la excelencia de sus productos. Tienen más de seis líneas de mobiliario para tu casa, oficina o negocio en el showroom más grande de toda Bolivia. Visite Corimexo en el Parque Industrial Manzana 5 y contáctese, por favor, con el número de teléfono 7700-2060 o a través de las redes sociales. Mira, Héctor. ¿Qué pasa? Mira, Héctor, mira. Sí lo he visto. Mira, Héctor. Mira, Héctor. Lucite. Es que... No, pero son fantásticos. Oye, yo no quiero moverme. Es que te digan que eres duro cuero. ¡Ah, qué cuerasos! Abre soñé con que Miriam haga una mención de Corimexo y hoy cumplí mi sueño. Quiero contarle que estamos... A ver, yo debo decir que estoy muy sorprendido porque... No la muestres todavía. No me spoilorees. Por Dios, director. A ver, estoy sorprendido porque veo a una mujer de azul caminar por acá y digo... ¡Uah! ¿Está chica aquí? Digo, Miriam, Miriam, ¿quién es esta chica? Yo tampoco la reconozco. No la reconozco. No. ¿Vos, Héctor? Cuando le he visto esta mañana para uno de los ensayos, ¿quién es la chica? ¿Qué es esta chica? Oye, no, pero no es chiste, no es chiste. Yo la hablaba. No es chiste, de verdad. Yo le hablaba, Héctor. Héctor, escúchame. Vamos a hacer... Y lo otro sí como que cero bola, ¿entendés? Y ahí me... Ay, perdón, cuando me voy subiendo al escenario recién. Vos eres la chica de los coctelitos. ¡Ah! 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 Paulita Ibañez, qué lindo tenerte con nosotros. Gracias, gracias por venirme aquí. La verdad es que... Es muy guapa. Una vueltita de Paola. De Paula, perdón. Me voy a ir acá. Que además de ser... Bueno, es una mujer muy multipacética, muy inteligente, comediante. Talentosísima. Súper talentosa. Cuerazo, la verdad. Esposa de un gran amigo de Cochito. Tienes que decirle... Él es un corinmexa. Es un corin... Es una... Es una Maricruz Rivera Reloaded. No, porque además... Es un corinmex. Bueno, y aparte esposa de un gran amigo que le manda un abrazo, Enrique. Bueno, novia muy formal y comprometido. Con Riquito Coch, que le mandamos un abrazo que lo queremos mucho, Enrique. No, lo queremos mucho. Es su cumplea. Vas a disculparla. Es su cumple, Enrique. Ah, disfrutar el cumpleaños. No, Sagitario, como yo, Enrique. Oye, felicidades. Hola. Gracias. ¿Has hecho recién su cumpleaños? Hola. ¿Has hecho recién su cumpleaños? Aquí, aquí me ven trabajando. Un besos, bebé. Te queremos mucho, Cochito. Un beso grande. Ya vamos, Cochito. Ya, bueno, ya, mucho. Ya, mucho, mucho. Ya, ya, toco. Mentira, chico, casa. Bien, la verdad que estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí con ustedes esta noche y también con todo el grupo de Bolivisión, ¿no? ¿Cómo te sientes? Mira, es la primera vez en la revista El Día son básicamente los enlaces. Pero hoy que nos hemos juntado, de verdad que es un gusto conocerte. ¿Cómo estás? La verdad que bien. Muy feliz también de conocerlos porque siempre nos vemos, ustedes ven que nos vemos a través de las pantallas, en los contactos que hacemos, pero así personalmente no. Y es distinta la energía que se siente ahora. Ya van a ver los contactos luego, ¿eh? El lunes van a ver los contactos en la revista, van a ser brutales. A mí me encantó el personaje de Cenefa, es uno de tus primeros personajes que he visto. El de la abuelita también. Cenefa, yo Doña Clefa. Eres la abuela, ¿no ves? No, no, no. ¿Cómo se llama la abuela? La abuela Doña Ñeca. Ah, Doña Ñeca. Doña Ñeca. Y, perdón, y les prometo que no está pagando publicidad, pero háganse un favor y vayan a ver el show de mierda. Sí. ¿Qué hace una escena esta mujer con justamente su novio que es Cochito con Enrique Coch? Beso pilante en el que un colla sale con una camba como en la vida real. Mira, te juro que el guión nosotros lo escribimos de verdad en base a lo que nos pasaba. Se nota. Y conocemos una parte de eso cuando nos tuvimos a Enrique en La Paz. Sí, sí, sí. ¿Cómo te enamoró? ¿Cómo te enamoró? Exacto, exacto. Sí, la verdad que me divierto mucho también con Enrique. Nos divertimos mucho en el escenario. Me gusta mucho hacer los personajes que hago. Me siento muy cómoda. Cenefa. Cuando no quiero decir algo, cuando no me animo a decir algo como Paula, me convierto en Cenefa y lo digo, en Cenefa, hombre. Pero no solo Cenefa, tu personaje del Bonnie. El Bonnie Lobby. El Bonnie Lobby. ¿Por qué dices el comentario tan informático? ¿Por qué? Basta. Pero vos también dijiste otro comentario terrible sobre el físico de Paula. que va a ser terrible al revés. Eso está que arde. Pero Dios. Parece un programa de chismientos. Nos sentimos bien en el programa de chismientos. ¿Qué dijiste eso? ¿Qué? ¿Por qué dijiste? ¿El falso conejo? Sí. Porque el verdadero es el Bonnie y en cambio ya lo interpreto en el falso conejo. Pero les cuento que muchas personas me han dicho que me parezco más al Bonnie que el mismo Bonnie por si acaso me estén. ¿Cómo te llevaste el Bonnie? Oh, increíble. Él me regaló la polera. Él me regala todos los outfits de todos los shows. Me da, mirá, tengo esta polera, tengo este zapato y él me los da. Un abrazo a Óscar que es un fenómeno. ¡Qué hermoso! Yo apenas he llegado a Maroyo, Maroyo, apenas me ha llegado a su sombrero. ¿Qué tiene que ver Maroyo con el Bonnie? Chicos, perdón, mil disculpas, Paulita. Sí, no te preocupes. Te agradecemos mucho por estar con nosotros. Te admiramos. Gracias. Nos encanta tu humor. Gracias, chicos. Para que sos divina. Oh, gracias. Pero estamos con... ¿Dónde está? A ver, me dicen Elton Masay. ¿Con quién está Elton? Que me dicen que está con el hombre más deseado de Bolivia. Yo voy a ir, también voy a entrar al salón del streaming para hablar con él. ¿Dónde está, Elton? ¿Sabés qué, hermano? A mí lo que más me gusta de estos eventos son los bocaditos. Muy bueno. ¡Oh! ¡No! Perdón, perdón. Buenas noches. Seguimos aquí en el evento en vivo. Querido Charly, ¿qué tal están los bocaditos? Están muy deliciosos, la verdad. Mil disculpas que nos hayan pillado comiendo. Tenemos hambre, ¿no? Bastante hambre, la verdad. Está muy rico, la verdad que se los recomiendo. Es papita con cerdo. Queridos amigos, él es Charly Suárez, producción, vengan, por favor. Él es el chico del clima, uno de los chicos más queridos y codiciados por muchas mujeres en el país. Usted, dígame una, usted se hizo famoso, se hizo viral por un bailecito del clima. ¿Cómo fue? ¿De dónde nace la idea? Bueno, nace de que cuando empecé mis pasantías en el canal, porque yo empecé como pasante, me dicen, Charly, no te animás a presentar el clima. Empezó la idea de presentar el clima un varón, algo que no se había dado antes más que... Disculpe, ¿se puede retirar que estamos en vivo, por favor? No, no, yo sé, yo sé que estás en vivo, completamente en vivo, pero... ¡Leonel, el doble! Yo quiero aprender acá cómo hacés para juntar likes con tu cuerpo. Yo, la verdad, lo primero que quiero preguntarte... ¿Cómo? Podés ir a los Latin Grammys y no llevarnos, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! No, más bien, escucha. O sea, los dos nos admiramos de pasetas diferentes. La verdad que sí, yo admiro tu trabajo, sos un excelente, sos un capo, hermano. ¡Capísimo! Los dejo, Elton, Tomás. La verdad, le veo. Solo vino para eso. Si vino desde allá para acá es porque te admira, te admira, te admira. Ven, seamos en lo que estábamos. Bueno, ¿de dónde nace la idea del...? Señorita, señorita, perdón, venga. Por Dios, este evento está rodeado de estrellas, de mujeres hermosas, de mujeres hermosas, la verdad. Si usted, por favor, una pasarela. Por favor, presentála vos, presentála vos, presentála vos. Con ustedes no es Cenefa, no es Ñeca, ni tampoco tu prima. Con ustedes le presentamos a la hermosa modelo Paula Ibáñez. ¿Qué les parece? Qué hermosa que es. Por favor, una vueltita más, regálele al público un beso, un guiño de ojo, una Cenefa, nada más mentira. Hola, chicos. Ya, chau, chicos. No, no, pero ¿cómo es que chau? Diga algo por fuera a todos sus fans en el país. Cabo, bueno, una vez más, un saludo muy grande a toda Bolivia, la verdad que estamos emocionadísimos de que ustedes nos estén mirando aquí a través de la pantalla. Perfecto, chicos. Ahora estamos con Charlie, en lo que estábamos. ¿Podemos aprender el pasito del clima con Charlie? Por supuesto, Mavi. Antecito que coloquen la música, quiero que repasemos un poco cómo son los bailes, ¿ok? Por si acaso, el baile empieza. Paso uno, arriba, arriba. Paso dos, uno y dos. Paso tres, hacemos como para nosotros, así, vueltita, 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 como que ya lo sabes. Y ahí no, viene casita, esto es casita, 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 no, 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 atención, y la vueltita. Perfecto. Vamos entonces, señor sobrinista, con la música del clima en tres, dos, uno, vamos. Vamos. Estás arriba, o estás abajo, ahí viene el clima. ¿Cuánto preparado? Salgas de tu casa, si no te han avisado, y pon mucha atención, aquí en Bolivisión. Muy bueno, Charlie, sos un crack, sos una persona muy querida, en la televisión, que cada vez crece, felicidades por eso. ¿Qué proyectos tenés para este nuevo año que se viene? La verdad, espero seguir creciendo más en lo que es mi casa televisiva, la que se convirtió en mi primera clase, en mi primera casa, la verdad, es la primera vez que estoy en pantalla y me emociona mucho, y espero poder seguir creciendo junto a ustedes y aprender de los grandes como ustedes. ¿Te gustaría presentar noticias? Algún día, la verdad, algún día me gustaría presentar noticias, sería interesante. Sigamos practicando, después del corte, hacemos una presentación de noticias, ¿te parece? Me parece excelente. Bien, vamos a este estudio con nuestros colegas, aquí mi amigo Charly, nos despedimos bailando. Un, dos, tres, vamos. La gente está enloqueciendo con el talento y además la gente tan linda que tenemos en Santa Cruz. Un beso a Charly y por supuesto a Paula Ibañez, un talento fantástico que tiene Bolivisión. Pero yo ahora tengo un talento boliviano de exportación. Estoy con Código Fer. Muy buenas noches, bienvenidos. Qué gusto estar nuevamente aquí en la casa, nuevamente, Código Fer, como siempre, con nuevas propuestas. Justamente para eso te hemos invitado, amigo. A ver, contame, ¿qué nos has traído? No te van a nombrar conmigo porque, ¿sabes qué? Volví con mi ex. Ay, no, oiga, me rompió el corazón. ¿Qué tal esa? Me duele. ¿Cómo la ves vos que estás sin gafa? Ah, pero es que mi ex se llama la canción, por eso volvimos nosotros con todo el escenario con mi ex. Mi ex es la nueva canción que hemos traído para presentarle a todos ustedes, queridos amigos. Contame, contame sobre este video. Exacto, quiero que me cuentes sobre el video. Alquilamos un, un búnker así, le pusimos luces y todo, y bueno, ahí surgió todo, hicimos la canción y ahí está el video, el resultado, ya lo pueden ver en YouTube. Ya más de 50 mil reproducciones, 50 mil reproducciones. En unos poquitos días, te cuento y gracias. En unos poquitos días, así que no se olviden, ustedes también tienen que entrar y descargar y ver y buscar la canción y dedicarla, este video que se llama Mi ex, no sé si es mi ex, tu ex, nuestro ex, o sea, porque tú eras mi ex, pero no le vamos a contar eso a la gente. Pero por favor, que nadie lo sepa, que nadie lo sepa, por favor. Que nadie lo sepa. Contame, ¿dónde vas a estar cantando este fin de semana? Este sábado, señoras y señores, estamos en el Copacabana Music Fest. Por primera vez se va a armar una tarima ahí en la playa de Copacabana. Ah, qué lindo. A orillas del lago, vamos a estar con los Totora de Argentina, vamos a estar con muchos grupos nacionales e internacionales, así que no se lo pueden perder. Y te cuento que ya la entrada se ha acatado, ya no hay, Pau. Agotadísima. Ah, qué pena. Bueno, pero además, si nosotros queremos contratar a Código Fera, ¿qué teléfono tendríamos que llamar? Anótese bien, anotaste bien. A ver, me voy a anotar. Yo ya tengo tu número. Atentos, 720-45-990. ¿De nuevo? 720-45-990. Y lo más importante que es un trato directo. Directo con el cliente ya no, o sea, no hay esto de que, oye, sabe que el manager no va a cobrar un poco más, pero... Ah, ya. No, 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 ahora es un trato directo. Y si yo llamo me dicen el precio así de rápido y no me dicen inbox. Y con cebaja. Y con... A ver, te voy a quitar el micrófono porque yo quiero enterarme algún chismecito que no me está contando Fer sobre el video. A ver, vamos a charlar aquí con el señor del güiro. Cuénteme, ¿qué tal trabajar con Fer? No, la verdad que es espectacular trabajar, ¿no? Un trabajo profesional que se ha tenido con el video. Van a poder ver, obviamente, las imágenes. Es un trabajo de calidad, ¿no? Hemos trabajado con muchísima gente, muchísimo personal, desde maquillistas, vestuaristas, gente que sea dedicada a la producción. Un video de verdad de calidad, todo como se merece la gente. Se merece la gente este equipo. Genial. De verdad. Y van a disfrutarlo, van a disfrutarlo. Y aparte que es un tema que es mi ex. ¿Quién no ha tenido un ex? Es verdad, verdad. Y bueno, aquí, la próxima voy a preguntar a alguien menos corcho. Nosotros tenemos el video de Código Fer, mi ex. Vamos con todos. Amigos, seguimos en vivo y en directo Claudia Arce con una presentación espectacular aquí en el screening de Bolivisión. Señoras y señores, muchos invitados, mucha alegría, mucha fiesta. Y aquí no solo tenemos música, entretenimiento y diversión, sino que tenemos a comediantes, actores, productores, de todo, personas muy queridas en todo el país. Buenas noches, Gustrago, más conocido como Michelle. No, Michelle, más conocido como Gustrago. Estamos contentísimos, gracias, gracias, fue un lindo estar aquí, bueno, pasarla un lindo y gracias por la invitación, realmente. ¿Qué tal le está pasando en este screening? Evidentísimo, te cuento que cada rato pasa el garzón, me tiene contento. Oiga, a ver, se nota, ¿no? Ya va a salir volando el botón ya. No estoy más flaco, no estoy más flaco. Cuidado que el botón salga disparando a alguien. No, cuando tomo chicha me hincho. Aquí también tenemos a la hermosa Melisa, más conocida como Melucci. ¿Cómo estás, Melucci? Bien, gracias, adiós, ¿cómo están? Feliz de poder estar acá en Bolivisión, la verdad, soy parte de la familia y contentísima. ¿Qué fue lo que más te gustó de todo que viviste esta noche? La verdad, la participación de Claudia Arce y también la presentación de cada... De la nueva programación que vamos a tener al año. Claro, claro, me encantó, bellísimo, todo, todas las programaciones y los presentadores, ¿no? Increíble. Si a Melucci le proponen ser parte de la red Bolivisión, ¿qué dirías? Solo así por casualidad. Claro, diría. Por acá, señor Gustrago, si a usted le proponen formar parte... Ah, Gustrago. ¿Haló? ¿Haló? ¿Hace rato estamos con Michelle? ¿Qué pasó, Gustrago? Ahora sí, Gustrago, ¿qué tal la pasó esta noche aquí en el screening? No sé, sigo pasando súper, te cuento que ahí me ando andando para... Me equivoqué del baño, me vi donde estaba haciendo tragos, pero todavía la cosa se equivocó. A ver, Gustrago, queremos invitarlo al programa, ¿aceptaría ir a hacer un stand-up a La Paz? Claro, claro, claro. A ver, un chistecito, un piropo para Meluche. ¿Piropo? Mía, no sé, soñé contigo y soñaba que me besaba, pero cuando desperté era mi perro que me lengüeteaba. ¡Mía! Meluche, ¿cuál es su respuesta? Ah, no, no, así no me sabe gustar. Además, el Gustrago debe ser borrachín. Esto, ayer pasaste por mi casa y me tiraste una flor en otra, por favor, plata, porque no tengo para mi calzón. Gustrago, una palabra, porque estamos en el set con Fer Favisich, que es la nueva imagen de Bolivisión en Cochabamba. ¿Alguna palabra para ella? Una señorita elegante, muy digna, antes de que se desubique. A ver, a ver, esto que dice así. Póngame la doble pantalla, Fer Favisich, por favor, producción. A ver, ahí va. Digo para ella, dice así, anoche, no, anoche no fue de fuente anoche. No, sos un desubicado, sos un desubicado total. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas y en medio de su pecho un luciero la ilumina. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Cómo se ubicó de repente, ¿no? Los dejo, voy al centro. ¿Qué es Leo? Leo está como loco. Corre aquí al estudio, viene para acá. Gustavo, excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos, y gracias. Y bueno, pues aquí estamos ingresando a la familia, así que... Yo la verdad que... como que me gusta esto lugar de aquí. Meluchi, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, siempre de aquí en vivo. Soy parte de la familia y mil, mil bendiciones. Meluchi, vino con muletas, usted tuvo un accidente con su pie, tuvo una... Sí, grave, me he sabido accidentar, así, soclón, pococos, así, pococón, pocacatá. ¿Cómo baila Meluchi con la muleta? ¡Volvemos a la muleta! ¡Volvemos a estudio con Héctor! Adelante, querido Héctor, nosotros nos quedamos en la fiesta del screening. ¿Felices? ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! De verdad, lo que estamos viendo en este momento. Sí, ya estamos prácticamente, chicos, en la conclusión de nuestro screening acá en la ciudad de Santa Cruz en la sierra, pero con ese buen ánimo dan ganas de seguir y seguir y seguir y seguir, tesoros. Y este recuperando la voz es lo que más me encanta. La próxima, ¿dónde nos vamos? Azucre, Cochabamba, ¿dónde más? Oye, yo quisiera ir a Azucre. ¿Dónde nos vamos el próximo? Vamos a Cochabamba, pero en una persona. Pero para visitar con nosotros, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Y por favor, venganse a Cochabamba, yo los voy a esperar con los brazos abiertos. Y con comida, además. Con comida. Con muchísima comida, porque desde... Nos caracterizamos los cochababinos por comer muchísimo. No la estamos presentando bien, no la estamos presentando bien, disculpen. A ver, sería Miss... Feria. Miss Feria de Cochabamba. Feicobol. Miss Feicobol, ¿no es cierto? Hay otra, Rostro de Bolivisión. Hermoso. Talento de nuestra casa. Ajá. Pero ahora sí, perdón, no la presentamos bien. Fernanda Fernándita, Fernanda. La verdad, muy feliz. Qué lindo tenerte. Muy feliz de estar con ustedes. Siempre quería estar en el programa, de verdad. Ay, qué lindo. En mi casa somos fanáticos de aquí en vivo y obviamente de la Red Bolivisión. No solo porque esté yo, Fer, ¿cómo te sientes estando acá, compartiendo con todos? Ha sido una oportunidad, yo le decía inclusive a Paula aquí en Santa Cruz de reencontrarnos, de conocernos, porque a veces el contacto solo lo tenemos vía... Es cierto. Y el streaming nada más. La verdad me siento muy feliz, primero porque el ser presentadora es algo que se ha dado, no es algo que he buscado y ha sido un reto para mí porque no es algo que yo me veía haciendo, ha sido algo totalmente fuera de mi zona de confort. Qué bueno. Y conocerlos a todos ustedes es increíble porque son personas y periodistas que admiro muchísimo y que me están enseñando demasiado y juntarnos todos a nivel nacional es algo increíble, la verdad. ¡Vamos, qué bonito! ¡Qué lindo! Me encanta. Me voy a contar algo, pero ella me ha corregido la otra vez. Cuando tú hablas del apellido Pavisich en Cochabamba, automáticamente lo asocias uno, con muchas cosas, pero con el deporte. Yo le dije, tu papá es el entrenador y me dicen, no, es mi tío, ¿verdad? Sí. Justo, perdón, justo quiero decir una cosa porque sé que Pavisich, padre de Per, nos está viendo, justo esa rama no es la deportiva. Sí. todos son deportistas, basquetbolistas, no sé qué, y el papá salió el que le gusta el arte, el que le gusta la cultura, la gastronomía, el turismo. Exactamente, eso es lo más chistoso, de los seis hermanos que son, el único que no ha sido un deportista destacado, por así decirlo, ha sido mi papá, y de las únicas nietas, y somos 16 nietos, soy la única que ha jugado a bolivol, que ha continuado con el legado, siendo que mi papá ha sido el único. ¿En serio? Continuaste con el legado. Sí, lo sigo haciendo, jugar a bolivol, es algo que me gusta muchísimo, hacer deporte, porque de esto se caracteriza mi familia, quiere incentivar a la gente de Cochabamba y de Bolivia, a ser deportista, a destacar en este deporte, porque los bolivianos somos muy talentosos, y podemos resaltar a nivel mundial. Mira Uda Elien, que la está rompiendo, totalmente. Qué bueno, Fer, en Bolivisión tenés responsabilidades que tienen que ver con la comunicación, ¿cómo te sentís? Me siento, la verdad, con una responsabilidad muy grande, porque estando en la televisión, creo que tienes que también hacer conocer tus pensamientos y tienes la responsabilidad de concientizar a la gente con muchísimas cosas, con todo lo que pasa en el país y tus opiniones acerca de, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho expandir es el mensaje hacia el amor propio, el autoestima, el querernos, el cuidarnos. Es algo con lo que yo lucho muchísimo día a día y quiero hacer conocer a la gente que a veces es normal no sentirse bien, pero lo mejor es trabajar por uno mismo y eso es lo que intento transmitir mediante mis palabras hasta los gestos y las acciones. Oye, esto es importante lo que tú acabas de decir porque finalmente cuando nosotros estamos, estamos viviendo una época muy difícil donde es tan fácil que te bajen la moral, es tan fácil que te inmiguen, tratar de sacar adelante aquello, hay que tener realmente mucha fuerza de bonita. Y más siendo tan joven como es Fer, Fer, ¿tenés 21 o 22? Tengo 22 años, este año cumplí 22. Tienes 22, está buenísimo que ese mensaje venga de la boca de una chica tan joven como ella, no de alguien que tenga 32 como yo, sino, ay, ¿por qué eres tan ideal alguien que tenga 22 como yo? Bueno chicos, un aplauso para ti Fer, de verdad te queremos mucho, que viva Cochabamba. Gracias chicos, yo los voy a estar esperando de verdad en Cochabamba, tiene que ser su próximo destino y nada, de verdad felices de poder aprender muchísimo de ustedes. Muy bien, en La Paz y estamos contigo Pame, ¿qué novedades allá? La que sí. De verdad que nos sentimos contentos, contentos, yo más les digo, primero porque estoy recuperando la voz y segundo, porque tenemos un invitado muy especial que también nos acompaña esta noche. Todos los días, nos vemos en las mañanas, antes nos veíamos mañana, tarde y noche por las circunstancias de la vida. Bania Borja, ¿cómo estás querida Bania? Hola, hola, ¿cómo están chicos? Primero quiero decirles que me ha encantado la producción que hemos visto, muy bien hecha, me enteré de muchas cosas de ustedes cuando están trabajando aquí en vivo y de verdad felicidades por el trabajo que hace. Gracias Bania. En medio se está haciendo el screening en este momento en directo y estamos haciendo a la vez nuestro aquí en vivo y es tu primera vez con nosotros. Sí, es la primera vez, es la primera vez. ¿En serio? La verdad que sí. Pero cada vez. En el aquí en vivo es la primera vez. es la primera vez, pero siempre los veo, siempre estoy pendiente de ustedes, me encanta cómo inician, me encantan sus entrevistas. Esos es que son buenos, ¿no? Al inicio. Sí, sí, sí. Yo la veo como súper expandida profesionalmente, hemos sido colegas en ATV y la veo como súper expandida profesionalmente. Bania. Es otro escenario, es otra casa, es algo muy lindo, es diferente, todo es diferente, Leonel, tú me debes entender muy bien, así que creo que eso me da las posibilidades también de hacer las cosas que a mí más me gustan. Qué lindo, qué bueno. Creo que aquí lo estamos logrando, hermano. Aquí en Bolivisión lo estamos logrando, te digo. Sí, es cierto. Sí, 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 lo estamos logrando. Cuando le hemos conocido a Bania, nuestra primera charla, nuestra primera conversación, era muy interesante, porque ella era como que la nueva del grupo, Así que era muy tímida, pero con el paso de las semanas, ya Bania y yo comenzamos como que era la música, era aquí, era allá, que no sé qué. Claro. Fue muy interesante porque esa forma de... ¿Le gusta la joda como a vos, no? No. Al principio. Me parece tan tranquila ella. No, no, tampoco soy. Hicimos un grupo de tres, tenemos una amiga en común que se llama Natalie Zúñiga. Natalie. Grave, grave. No, pero tú me ves aquí muy tranquila, pero tengo un carácter. ¡Epa! A ver, contá, contá cosas, queremos saber cosas. Igual son casi las 12 de la noche. Yo también quiero conocer esa parte tuya. Soy súper renegona, Héctor no me va a dejar mentir. Explosiva, renegona, pero... Está bien. Pero sí. Nos sacamos la mube. No se nota. No se nota. No. No se nota. No se nota. No. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo día a día? ¿Qué es lo que más gozas? Yo te voy a decir. A ver. Está enferma, está de vacaciones. Sigue viendo noticias, no descansa. Es cierto. Sí, es cierto. Yo soy más periodista que presentadora. Bien. Y en algún momento mi jefe me va a matar, pero sí lo dije, eh... a veces hasta que llega un punto en el que te aburres de la pantalla y quieres salir a la calle y quieres hacer notas y quieres producir y quieres esto y el otro. Entonces le dije, ya, ¿cómo que me sacas? Pero bueno, no se nota el micrófono, ¿no? Enseguida vamos a volver. Elton, estoy con vos. Elton. Claro que sí, seguimos en vivo desde el salón y esta vez con el equipo élite de prensa. Ellos son los periodistas, los mejores, los más cracks. Ellos son los que tienen las primicias. Están discutiendo, vamos a ver qué discuten. Van a conocer las bellezas de... ¿De qué están discutiendo? ¿Siempre discuten así los periodistas? No, nos estábamos debatiendo sobre un poco de política, un poco de... Bien, se los vamos a presentar a cada uno para que ustedes lo conozcan. Por favor, colega, preséntese para todo el país. Nombre, edad, estado civil y qué área de prensa. Joaquín Luna, felizmente casado, 38 años, culo del área policial y en enero cumplo 4 años trabajando en la red policial, la mejor red del país. Muy bien, ¿por acá? Bueno, mi nombre es Cristian Guzmán, yo tengo 37 años, llevo 9 años en la empresa. La verdad, agradecido por el acogimiento que he tenido en esta empresa. Bueno, cubro el área política y económica. Buenas, buenas, buenas. Por acá, amigo, buenas. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El crack, el crack capo de capo del deporte. No, estamos aquí con los chicos de prensa, un ratito ya compartido en esta recta final, noche tan, pero tan especial, con todos los amigos y los compañeros, por supuesto, acá en esta linda casa, ¿no? Bien, Richard, muchísimas gracias. Por acá, por favor, preséntese. Mi nombre es Carlos Ligerón, trabajo muchas veces en el área policial, pero sin embargo, estamos donde la noticia lo necesite, donde la gente nos llame, ahí vamos nosotros. Perfecto, un gran aplauso, chicos, para ustedes, por favor, somos cracks. Hay algo que queremos mostrarle a todo el país, ¿no? Sí, algo que faltó en este screening es que la gente no lo conoce, y ahora se lo vamos a presentar al hombre, al showman, que dice en instantes. ¿Quieres conocer quién es? Sí, que venga, que venga, que venga, Martín, 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 yo lo voy a severo, lo siento. siéntese acá, Martín, usted es un ídolo, un crack, mucha gente quiere saber y a escucharlo en vivo. No, yo no soy un ídolo, un crack, él es fan mío, o sea, él está enamorado de mí, ya lo sabe. La verdad es que, ¿por qué surgió esto? Porque existen muchas personas que a través de las redes sociales preguntan, ¿y quién es el que dice en instantes? A ver, aquí lo van a escuchar en vivo para todo el país. 3, 2, 1, vamos. En instantes. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Pero bueno. Qué bueno. Estos son los periodistas, conózcanlo por favor ustedes aquí. Ellos son los hombres que se encaran de llevarle la noticia cada día hasta sus hogares por las pantallas de la red Bolivisión. Amigos, volvemos con ustedes. Bueno, perfecto. Ahí vemos a cada uno de los periodistas. no, para, cállate, cállate. Decimos en instantes también como representante de la paz. Ay, no te hagas el... Yo también estoy enfermo por si acaso. No te hagas el... No te hagas el... No te hagas el... En instantes el... Al día. ¡Ah! Por parte de... Tenebrosa. En instantes. En instantes. Salió a comprar pan y volvió en bolsa. Ya. Ah, no, que... Eso es una bestia. Eso es una bestia. Estamos con una de las figuras más importantes y relevantes que tiene Bolivisión. Una mujer... ¿Qué es? Está demostrado ser multifacética, ser influyente, de verdad, de verdad que lo es y aparte una gran compañía de trabajo. Yo la quiero mucho. Qué, 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 qué buena persona que es Leila Castro. ¿Cómo es Leila? Yo la quiero mucho. Y yo los quiero a ustedes, de verdad, gracias. Creo que ha sido una noche diferente donde, pues, las mujeres salimos a hacer comedia, señores. Qué lindo. Para mí es un placer poder compartir escenario con Paulita, que es una genio. Con Paulina Balgrac. Sí. Es una genio y, no, pues, haciendo distintos personajes, mientras todas se ponían hermosas, nosotras ahí volándonos el diente, poniéndonos bigote. Sí. Entonces, de verdad que es algo muy lindo el poder traer otra cosa diferente y creo que eso es Bolivisión. Tenemos el complemento perfecto de distintas cosas para tener punto de equilibrio, ¿no? De lo que a la gente le gusta. Exacto. Oye, las mujeres, tienes razón, han sido las que han hecho comedia esta noche. ¿Y los hombres? ¿Y los hombres dónde está él? ¿Cómo se llama ese personaje del turbante? El que... Me encanta ese personaje. Te aviso. ¿Cómo se llama? Y a mi favorito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas de persona? Yo era el pitonista. No es al azar. ¿Cómo es? Yo le puse el nombre, se llamaba el pitonista. El pitonista. El pitonista. El pitonista. El pitonista. Me acordé. El pitonista. Se quedó en la paz. Oye, sí, tenemos que hacer chelos varones. Las mujeres nos están andando para. Es una vergüenza. Volvemos el lunes con los personajes, mire. No, pero los varones también tienen grandes representantes. Maussan, Rodrigo Bagú. Genios. Son unos capos, pero esta noche fue de nosotras. Eso. Muy bien, muy bien. Qué felicidad. Qué felicidad que estés aquí con nosotros, Leila. ¿Cómo te has sentido? Feliz, de repente, a veces uno piensa que por el regionalismo como que algunos chistes no van a funcionar. Sí, funcionan. Pero funcionan y eso es lo que hace lindo que es... No, de verdad, muy, muy, muy feliz, muy grato. El poder, de repente, aquí en Santa Cruz no pensar que, ay, no tengo que la chamarra, hace calorcito y, pues, la recepción del público también ha sido muy linda. 30 grados, ¿no? Más o menos. Sí, 30. Está re caliente. ¿Cuánto? Aquí hace un poquito de frío. Aquí adentro por el aire. Por la poera está caliente. No seas, no seas todilla, Miriam, claro. No seas complica. Miriam, por favor, Miriam. Hoy día le ha saltado a todas, ¿no? A la esposa de, digo, a la novia de Enrique le ha dicho una barbaridad. ¿A quién más le ha dicho esta barbaridad? Yo estoy triste, pero, porque no me ha dicho nada a mí, ya, no hay ni nada. Si no está caliente, es él, ¿no? Ya tenía que empezar. Ay, ay, estoy con fiebre. Sí, tengo fiebre porque me siento mal. Está caliente, sí. Bueno, bueno. Pero vamos a pararnos, podríamos ir despidiendo, Prama. Sí, ya vamos despidiendo, ya vamos despidiendo. Ya nos vamos. ¿En serio? Gracias a toda la gente por la confianza que tiene la Red Bolivisión. Por ese cariño en cada uno de los programas, nuestras series, nuestras telenovelas. Esta propuesta es para el 2022. Exactamente. Yo quiero agradecerle a, de verdad, a Dios o al universo, a quien sea, por tener la oportunidad de presentar con tremendas figuras y tremendas personas que tengo acá al lado mío. Con Leila, con Miriam, con Héctor, que indudablemente son cabeza de la comunicación en Bolivia y me considero un privilegiado. Gracias, chicos. Gracias a Dios. Gracias. De verdad, gracias a Dios porque pertenecemos a una familia muy linda. El trabajo que nosotros hacemos aquí realmente es pensado en ustedes, para que ustedes estén bien, estén felices con nosotros. No, muchísimas gracias, de verdad. Creo que, no, pues soy todavía relativamente nueva en esto y para mí siempre va a ser un placer, un orgullo compartir con ustedes y tener compañeros que no son para nada envidiosos, más o lo contrario, siempre dándote las pautas para poder crecer. Así que gracias. Y gracias al público. Y nos vamos. Gracias a todos. Buenas noches. Y gracias a Pamelita y a Baco que han sostenido de una forma hidalga y genial. Hoy fue el programa de Pamela. Y a todo el equipo de producción, Jessica, y a todos los chicos, un beso grande. A todos. Hans, querido, gracias, como siempre. Gracias por la confianza. Felices nosotros de haber estado con ustedes y le hemos llevado a su casa nuestro screening. Porque usted hace posible que nosotros creemos contenido para lo mejor que tiene Bolivisión, que se lo vamos a traer el 2022. Queríamos llevarles un pedacito de la fiesta. Querido Maussan, bueno, Baco, perdón. Gracias por acompañarme en esta noche. Bueno, ha sido una noche muy especial. Hemos tenido un enlace especial desde Santa Cruz, el screening del grupo Bolivisión. Así es. Es el grupo Bolivisión. Y si bien no estábamos en Santa Cruz, pero el clima se vino para acá. ¿No saben qué calor tenemos acá? Sí, se ha sido un calor terrible en el estudio. Y yo quiero agradecer, como decía Leo, al equipo que hace posible Bolivisión. Están los chicos en controles, en switch, en cámaras, producción. Muchas gracias a todos ustedes. Y por supuesto, nos vamos agradeciendo a nuestros auspiciadores que nos visten todas las noches y que nos ponen maravillosos. Gracias. Chau, chau. Hasta mañana. Tenemos stand-up y mucho más. Así es. Música en vivo. Mañana.